Oye, Shanik, pues me gustaría saber cómo sigues asimilando esta aventura que tuviste en la casa de los famosos, ya con toda la mente más fría, supongo, y viendo ya el juego desde fuera. ¿Cómo te vas sintiendo y cómo lo vas analizando, no? Pues mira, todos los días me sorprende porque veo mucho enojo en todos, contra todos, y creo que además ese enojo, lo único que cambia es de personajes. Lo que yo estaba analizando, y que a lo mejor no se vio afuera o tal vez sí, es que Shan se la pasó amando a Gala. Le decía, tú eres mi esposa, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, nunca te voy a nominar. Y ayer, bueno, en la pelea, ya se desconocieron. Yo ni te conozco, ¿y tú quién eres? Pero aquí somos los humanos. Por eso es tan atractiva la casa de los famosos. Oye, que además, quiero decirte que tú en la primera semana te ganaste el cariño del público, o sea, lo sigues teniendo el cariño del público, pero nos sorprendimos de la Shanik, vimos, porque eres muy querendona, muy amigable, eres como una niña chiquita que todo mundo quiere abrazarnos, o sea, queremos decirte. Shanik, te apoyamos, no sé cómo tú calibras ahora el cariño de la gente, ¿no? Con respecto a tu país. Estoy impactada. Estoy impactada. Sé que la gente olvida rápido, pero en este momento, cuando salgo y me dicen te quiero y me quieren dar un abrazo, me siento que me voy al paraíso. Oye, cuéntame, justo cómo para ti, digo, tu familia obviamente te conoce muy bien y sabe que eres muy cariñosa, pero también cómo fue para ti darte cuenta que en la casa ser tan vulnerable también puede jugar en contra, ¿no? Que si no tienes como, pues no sé, la furia que los demás tienen por lo que vimos ya, pues te puede jugar en contra y sacarte del juego también, ¿no? Pues sí, me sacaron, me corrieron, acá estoy afuera. ¿Tú cómo estás, Kike? ¿Cómo ves la casa? ¿Cómo me ves a mí? ¿Cómo ves a los demás? Yo veo que te saliste muy a tiempo porque ahí estaban las cosas muy turbia y creo que si te hubieras quedado más tiempo, este, te hubieras sentido más triste. ¿No? Así es. Oye, dime, dime. Quiero preguntarte también cómo tú ves, este, cómo, cómo, cómo es la percepción allá dentro de la casa porque los de tierra piensan que ellos son los buenos, que son los favoritos, cuando aquí la realidad es otra. Cuéntame tú que estuviste adentro, ¿por qué tienen, o por qué tienen, siguen teniendo esa percepción ellos? Porque todos tienen millones de followers, porque a todos les han pasado ese tipo de actitudes todo el tiempo, ¿y por qué crees? Por soberbios, porque llega un día en que te la crees y en este medio y en ningún medio te la debes de creer, porque subes como palmera poco a poquito, pero te avientan como coco en 30 segundos y nadie ni voltea a ver cómo caíste, si de frente, de espaldas o de cabeza. Entonces, no hay que ser soberbios. Claro, y además va a ser muy interesante el juego cuando ellos empiecen a ver que no son los favoritos, ¿no? Que vayan saliendo uno a uno, me imagino. ¿Tú crees que ya se dieron cuenta? No, no se han dado cuenta, pero supongo que a partir de este domingo se van a dar cuenta, ¿no? Cuando salga el primero de tierra, que es lo que yo preveo que va a suceder, ¿no? Pero, ¿qué crees? Yo creo que la primera nominada de tierra desafortunadamente va a ser mujer. No porque sea Mariano, porque sea... Pero bueno, Adrián está salvado porque ganó la competencia, entonces ya no lo puede nominar. Pero yo creo que va a ser la nominada Mariana. Pero Adrián siempre le prometió a Mariana que cualquier cosa que pasara, él iba a cuidarla. Entonces, se va a matar para tratar de salvarla. Y a lo mejor vuelve a salir alguien de... De mar. De mar. Ojalá que no. Pero oye, también cuéntame de ese juego que caíste en las garras de Adrián Marcelo, ¿no? Es muy buen estratega y este... Y pues fuiste parte ahí de su jugada. Claro, porque yo entré sin estrategia. A mí me decían, ¿qué estrategia vas a tener? Y yo decía, pues nada, querer a todos, que todos me quieran a mí. Reírme, divertirme, echarle ganas, ánimo, meditar, este... Reírme con todo, reírme de todo, reírme de mí. Y... Pero ellos ya llevaban una estrategia. Claro. Y se valen. ¿Y tendrás una conversación con él cuando termine el juego? ¿O prefieres ya que todo ahí termine porque fue parte, pues, justamente del programa? No. Solo fue parte del programa. Hola, Dios, si es que... La verdad que no creo... No quiero ni ver. No tengo nada en contra de él, pero su humor, que me parecía muy encantador adentro de la casa, ya fuera de la casa, ya no se me hizo tan... Tan chido. Claro, porque además también tienen que reflexionar sobre sus actitudes y sobre lo que dicen, ¿no? O sea, como que creo que hablar de salud mental está complicado cuando la gente está muy vulnerable, ¿no? Y si alguien está diagnosticado con una enfermedad como la depresión, pues tienes que validar sus emociones, no tienes que invalidarla, que fue lo que sucedió, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero pues eso ahora sí que es problema de él. Claro. Él tendrá que ver... Él dice... Él a mí me dijo al principio, a mí me funciona decir cosas asquerosas de la gente, me suben mis followers, me suben mis seguidores, unos porque me odian, otros porque me adoran, y mira, si él quiere seguir así, pues que siga así, y si le funciona. Claro. Ahora sí que es su pedo. Oye, también con el tema de Mario Bésares ya todo quedó tranquilo, porque estaba viendo que Brenda, su esposa, estaba muy enojada con lo que habías compartido tú también en medios. No, ya hablamos, la amo, ella entendió perfecto que yo venía muy confundida, muy... Ahora sí que hice algo que no debí de haber hecho, pero también me hicieron tantas cosas que no debí de haber hecho, pero lo importante aquí es que ya todo está arreglado. Brenda es una gran mujer, y bueno, tiene empatía conmigo, tuvo empatía conmigo. Claro, además todo es parte del show, ¿no? Y aparte, pues, ¿quién se puede enojar con Shanik? Nadie de México se enoja con Shanik porque todos la amamos por todo lo que dijo y por todo lo que hizo. ¡Ay, qué lindo! Eres un precioso. No sabes cómo te agradezco esta preciosa entrevista. Y tú, ¿tú quién crees que va a salir nominado? Yo creo que va a salir nominada Mariana y creo que va a salir nominada Gala. Pero si Adrián gana la salvación, salva a Mariana y entre Gala y Mariana, yo creo que sale Mariana, si es que pierde el derecho de salvación. Pues yo también preveo que si sale Mariana y no la salva Adrián, yo creo que estaremos viendo este domingo fuera de la casa a Mariana. Pero lo que sí es verdad es que ya es justo y necesario que a alguien de tierra, pues ya le toque salir, ¿no? Sí, porque los demás se van haciendo cada vez más chiquitos. Exacto. Shanik, pues creo que ya me tengo que ir porque tienes muchas cosas que hacer, pero nada más continúas tú con tu programa de radio, con tus participaciones en tele, o sea, todo sí normal con tu agenda ya en la vida cotidiana. Como en una semana voy a reintegrarme. Ahorita ahora sí que estoy en tour de medios. ¿Me siento? Vamos. Claro, pues eso eres. Ojalá que pronto podamos platicar, pero ya en persona. Gracias, mi amor. Claro, lo que tú quieras. Es un honor conocerte y mil besos. Que tengas bonito día. Besos, bye.